Bien, muchachos. Bien, hermano. Como anunciábamos a poca voz antes de la pausa, queremos hablar sobre la filosofía del limpia botas dominicano. Wow, qué profundo. ¿Sabes qué? El limpia botas, para su desgracia, si los productos de limpieza de zapatos que se venden en los supermercados, le han ido reduciendo su trabajo. Le han ido reduciendo el oficio. Sin embargo, el limpia botas dominicano conserva ciertas tácticas que le hacen mantener su oficio hasta el día de hoy. No sé. ¿Cómo así? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el limpia botas es el único, la única persona que brinda un servicio que para ofrecértelo, él tiene que aquerosiarte. ¿Cómo así? Amigos, mira, zapatos tan sucios. Y usted va a andar así. Y te elogia la camisa que te dice. Mira qué camisa usted tiene. Y es un zapato. A usted para andar entre la gente, entre la gente usted. Usted que se le ve que uno. El miobato te habla como la esposa. Sí. Pues la esposa te dice. No, no, como compadre. Te vas sucio con esta camisa para la calle para después me acaben a mí. Sí. La esposa no, como si fueran amigos. Dime que me cambie la camisa. Eso es lo tuyo. La esposa no te habla así. El éxito es limpia botas. Ten, bajate el ánimo. Es verdad, es verdad. La depresión. Él te quiere crear esa necesidad. Y empieza a adivinarte para donde tú vas. Va y usted va para un trabajo. Le va a dar un trabajo con ese zapato así. Va y usted está trabajando. No, no, no. Casi una novia. Una vez me dice un limpia botas a mí. Manolo, voy yo llegando. Manolo, los zapatos. Desmontándome del vehículo. No, 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 que voy a entrar un entrevistador y dice. Pues te lavo el carro. Digo yo. No, mi rey, espérate. No me puede laver el carro porque tú tienes la mano sucia. Y dice. Hoy no me la puedo lavar. Yo también, Morel. Bien ahí. Bien ahí. Claro, él utiliza también el método de la discreción. ¿Cómo así? Él te aquerosea cuando tú andas solo. Pero se le coge un mirarte de arriba para abajo cuando tú andas acompañado. Si el hombre anda con la novia, él nada más te hace. Sí, sí, sí. Te hace el pico. Te hace el pico. Curano. Curano. Tira la barbilla para arriba. Caballo. Venga. ¿Por qué para uno destacarse en este país tiene que ser un animal? Sí. Caballo. ¿Por qué? El es un león. Un león, un tigre. Los tigres. Los que no tienen suerte son los macos. Sí, eres pájaro. Ah, no. No, no. Estamos hablando de animal. Eso es un ave homofóbico. Ah, ok, ok. Yo soy homofóbico porque dije pájaro. Entonces, no soy homofóbico porque dije león. No, porque es la homofóbica. No, no. No soy homofóbico porque dije caballo. No tiene que ver con animales. Ahí no. Te conocemos. Porque ustedes son muy sensibles. Trena tu odio. Ustedes son muy sensibles. A ustedes no se les puede. Ay, Dios. ¿Qué es lo de ustedes? Corrígete que te equivocaste. Otro éxito. Defiendan así a la mujer como la defiendo yo. Otra táctica de éxito que tiene el limpia botas. O sea, porque el limpia botas normalmente limpian las plazas, los centros comerciales. Pero está el limpia botas que va a domicilio. Sí, sí, sí. Que hay limpia botas que tienen una casa fija donde ellos van por ejemplo los sábados o domingos a limpiar. Sí. Pero está el limpia botas que él no tiene sitio fijo. Entonces, él rastrea mujeres desesperadas. ¿Cómo así? Sí. Él se suele parar donde hay una mujer peleando en una casa al solado por la mañana. Claro, porque él sabe que por el pique de ella, le va a sacar todos los zapatos. Que es bueno que sepa. Que nada más se pare y dice, doña. Claro, estamos aquí. Que es bueno que sepa. Y ella comienza a sacar zapatos. Porque no limpia así. Yo no me preocupo. Venga, doña. No le pere a ese hombre. Venga, venga. O sea, que peor es el limpia botas que de confianza. Ajá. Porque hay uno que fijo. Sí, sí. Que va los sábados de la tarde o domingo de la mañana. Claro. Le guardan, como ya él tiene su hora, le guardan todos los zapatos afuera. Y hasta comida. Y la doña tiene que salir para calmarlo. Sí. Porque él tiene un zapato en la mano. ¿Usted cree que es posible como me guarda estos zapatos llenos de lodo? Sí. Pues son animales. Y entonces. Como que los fichadores otros. Y entonces el limpia botas. Y le pide un cuchillo de la cocina de ella. Venga. Y el limpia botas aprovecha un nicho de amor. Sí. ¿Eh? Él aprovecha. ¿De qué habla? Un nicho de amor. Porque hay nicho de amor. ¿Usted cree que no? Un día vamos a hablar de los nichos de amor. Y que lo premian. Porque en el nicho de amor no le pagan para que limpia los zapatos. Es para que se vaya. Sí. Toma, toma, toma. No, no, no. Déjamelo así. Déjamelo así que me está hablando al tiro. Exactamente. Dale. Entonces, él rastrea a mujeres casadas. Entonces, está también el limpia botas de sillón. Ay, el clásico. Sí, el limpia botas de sillón. Que normalmente está en la zona colonial, en el Parque Colón. Sí, qué lindo se ve. Que su oficio no es limpiar botas. No come boca. Su oficio es chismocial de política. Y de todo lo que ocurre a los alrededores. Sí, sí. Porque él va soltando. Él tiene que guardarte un periódico y un tema. Si tú quieres saber algo, tú vas a donde él. Él tiene que guardarte un periódico y un tema. Él es como el chofer de caja de público. Él arranca mudo y va tanteando. Sí. A ver si tú le haces doblebo. Wow, subió la gasolina otra vez. Y tú haces el silencio. Él se la lleva y dice, este del gobierno. Sí. Y la próxima suelta. Bueno, deja que inaugure la Punta Catalina. Se van a acabar los pagones. También puede ser un informante. Tú puedes ir donde y dices, ¿cuánto tiempo duró mi marido sentado ahí? Sí. Y ya. Él sabe. ¿Cuánto tiempo duró mi marido sentado ahí? Sí. Él sabe. Sí, es verdad. Porque hay mujeres que detectan hasta el olor del marido. Dicen, el marido me tuvo aquí. No, no, no. Es que ella sabe. Ella le vi que él sabe cuánto tiempo duró. Sí. Y ella va. ¿Y quién lo vino? Siempre ella va con un 50 pesos un puñado. Y le dice, y Rodrigo, ¿tuvo por aquí? Sí, exacto. Como Wilfrido, que le dijo a Wilfrido Vargas, elogió con un insulto a Quinito Mendes. ¿Cómo fue? Quinito le dijo, maestro. Maestro, óigame, lo mejor que usted hizo fue poner a Alina Vargas en sorqueta. Hay frescura, hay dinamismo, realmente. Y se siente que usted es un hombre que mantiene innovación. Y dice, espérate, bobeto, papi. Espérate, bobeto, para que me repita eso. Y llama a Alina ahí en conferencia. Dice, Quirito, repíteme ahí lo que tú me estás diciendo. Bueno, que usted le puso dinamismo y dinamizó y innovó en su orqueta en el momento que usted me metió a Alina. Dice, tú ves, Quirito es un perro. ¿Por qué? Quirito es un perro. Dice, pero maestro, no me insultes. Es un perro del aeropuerto que huele de éxito. Está pasado. Otra tanda, o sea que hay limpiabotas que son pluriempleo. El caso que tú decías del que te daba el carro, pero ya el limpiabota común, él se la busca a toda forma. Él te dice, va a limpiar, no. Apodame diegue. Pero eso no va a toda forma, eso es una segunda opción. Él te ofrece opciones. Él te fue así y está el caso inverso. Si tú le dices, no tengo, pues dame de eso que tú estás comiendo. Él no se va limpio. No puede ser. Él tiene que poner el número a la casa. Y si tú le dices, pero que es mi comida, ¿y tú vas a usar eso? Sí. ¡No tienes! Igual que Vico, el de Buenos Aires, que hacía 700 pesos sin limpiar un zapato. ¿Cómo así? Vico metía un ojo. Sí, entonces tú sabes que cuando te dan el paño. Ay, agüero, pero date el paño. Sí, da con el cepillo. Él le daba los tobillos a uno. La gente le cogía, toma Vico, toma tu 25, toma tu 25. Los códigos limpiabotas de la casa. Para que tú cambies el pie. Y Vico la daba más para arriba. Pero ellos llaman al cliente también tocando en la cajita. Sí, tienen ritmo. Tienen muy buen ritmo. A veces ellos tienen un acuerdo con el zapatero. Sí. Igualmente en las casas donde ellos limpian. No me diga eso. Fijo, si ellos tienen un acuerdo con el zapatero, ellos dicen, ¿Usted se pone eso? Sí. Usted va a salir con el zapatero. Y de los dos brazos tienen un lado que es como el de la taza. Ajá. Porque hay que se meter la lata. Ah, sí. La lata sentada. Sí, porque hay diferentes categorías de limpiabotas. Esta limpiabota VIP. Sí. Es el sencillo. Es el sencillo. Es un VIP que tiene el periódico y que solamente conversa de problemas de temas políticos y económicos. Y él nos habla de cosas sin importancia. Y está también el limpiabotas, que es limpiabotas de parejas. ¿Cómo de parejas? Que él está limpiando y dice, wow, como se le tiran a fulano. Esa mujercita no es fácil. Y él ahí, porque entonces el tipo va y ahí a informarse de todo. Sí, sí. Claro, que le gusta el chisme. Porque él tiene los datos más frescos de la farándula VIP. Y esa mujer por chispeta no está aguantando cosas, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, no. Ay, ay, ay. El VIP es el único que tiene tres paños negros. Sí, sí. Tres paños y le da brillo. El único que tiene tres paños negros. Todo es uno. El marro y el negro te dan como el mismo. Y está ahí un limpiabotas que es orgánico. ¿Cómo así? Él te da brillo escupiéndote el zapato. ¡Cállate! Sí, sí, sí. Sí, sí. Y él mismo te sube la media. Porque él no es caro, él no usa productos naturales. Él mismo te sube la media. Compré gomita que se le está cayendo. Y lo peor de todo, por último, nunca andan completos de ropa. Es verdad. Es verdad. Porque también con el limpiabotas corre un riesgo. Porque no puedes estar sentado. Y tú no cierra la... Ponte un paño. Ponte un paño. Cúbrete. Cúbrete. Llévatelo.